Candidato a la presidencia de la república de nuestro país por el partido FAP. Saúl, buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días Edwin, buenos días a todos los que trabajan aquí con ustedes, a los rayos dientes, a los cibernautas, a todos, a Flor, etc. Quiero aprovechar, aunque lo hice por lo menos vía redes, felicitar a todas las madres panameñas. Este 8 de diciembre que acaba de pasar, sin duda pues ya ahora en calidad de candidato a presidente de la república estamos desarrollando todo lo concerniente para enfrentar la campaña que sin duda es una campaña muy interesante en función de todos los problemas que tiene nuestra nación los problemas estructurales dentro de lo que son los órganos de poder del estado y también la esperanza, la esperanza de que las cosas cambien, de que el pueblo pueda hacer justicia, que es lo que se requiere en función de las próximas elecciones encaminados a la institucionalidad de un nuevo estado una nueva constitución, nuevas formas de hacer las cosas, de dejar la posibilidad real de certeza del castigo que es necesario en función de todos los desmanes que se han cometido contra el erario o los recursos del pueblo panameño y la verdad es que cuando uno a diario ve lo que ocurre en el país y un escándalo de corrupción mata a otro y un acto leguleyo increíble así es, entonces eso te indica el nivel de podredumbre que tenemos el nivel de corrupción que existe cómo se juega con la dignidad de nuestro pueblo y la dignidad en verdad del estado nacional y bueno, ahora estamos frente al circo mediático de la declinación de la Corte Suprema de Justicia de tener la capacidad de juzgar a Martinelli ahora ellos han indicado de que esto lo van a ver la vía ordinaria a través del amparo discutido y si ves la forma, solo discutirlo ya te dice el nivel de el término exacto creo que voy a decirlo nomás acá el nivel de porquería que hay en este país esperan jueves, viernes, un día antes del día de la madre al estilo de la asamblea podrida esta que tenemos también cuando quieren pasar leyes impopulares que buscan tambor batiente de madrugada fines de semana el final de la semana anterior fue, yo no sé si, la palabra leve es obvio la palabra fuerte es asquerosa o sea, el pleno de la corte se reúne el jueves y es evidente, dijeron, aguántalo para mañana que como la gente se apagia a la madre se le va a olvidar rápido eso fue más que evidente eso es así y entonces quizá parte de la población ni siquiera sabe que ha ocurrido porque la gente de hecho fin de año se dedica a la fiesta de fin de año, etc. y van ocurriendo este tipo de situaciones que como digo son realmente vergonzosas y lo lamentable quizá de todo esto es la situación en la que unos y otros empiezan a hacer y que un supuesto debate jurídico de un problema que no en el fondo no lo es todo el mundo entiende que los delincuentes de cuello blanco en este país no enfrentan la justicia ni hay certeza del castigo frente a ellos todo el mundo entiende que gente poderosa hay muchos recursos como el caso que ocupa la atención nacional en estos momentos es capaz de poder torcer todo, comprar hacer si Martinelli su conducta y su actitud frente a los magistrados de la corte es la que hemos visto periódicamente frente a jueces de menor jerarquía será peor ahora, Saúl pero había que tomar una decisión el caso se quedaba o en la corte o salía la justicia ordinaria lo que muchos cuestionan es la decisión final que sale de la corte de la competencia de la corte pero con lo actuado por entonces el magistrado Mejiga fíjate que yo no quisiera ni entrar a debatir los problemas jurídicos porque en esa leguleyada es que todos estos actos de corrupción quedan muertos desde el semi o cualquier otro escándalo de corrupción en este país queda muerto producto de esas leguleyadas entonces cuando quedamos debatiendo eso es una forma de confundir al pueblo de una situación concreta ¿qué es lo concreto aquí a mi entender? robaron tienen que confiscarle lo que robaron y tienen que ir presos eso es lo que pasa Flor con el 99.9% del que delinque en este país ¿a quiénes no le pasa eso? a los políticos corruptos y a los delincuentes de cuello blanco entonces vivimos en un país que dice que es una democracia que tiene dos justicias la ley aplica para ti de una forma y para los ladrones y corruptos de cuello blanco empresarios concretamente de cuello blanco y los políticos corruptos la ley no opera igual entonces es decir ¿cuántos recursos no se presentaron en la corte y fueron rechazados por el mismo pleno de la corte? amparos que arguían el mismo elemento jurídico fueron rechazados por lo menos cuatro este último fue el que dio la es decir entonces ahí es donde todo te muestra y la antesala esto porque de hecho ya lo que se había denunciado hace unos meses atrás de la conversación de la procuradora con el presidente de la corte eso se ratifica ahora entonces no perdernos en que si el tecnicismo legal era que era la corte ¿qué va a pasar al final? al final va a pasar que nada ocurre cualquier tecnicismo leguleyo te dice a ti que el acto de corrupción se cometió pero bueno no hay como pagarlo así pasó con el CEMIS para el que se lo olvidó el CEMIS así pasó con el helicóptero ese que cayó el HP 130 el HP 130 y así fue pasando con todo y al final aquí hay diputados que han presentado plata en televisión y han dicho esto nos lo repartieron a todos y quien fue preso no fue preso nadie entonces el problema nuestro es claramente el estado mafioso que se montó para que la élite robara de la forma que está robando y pueda hacer todo lo que ellos llaman negocio a costilla de los demás y eso no puede estar bien y te van sacando tesis como que bueno fulano robó pero hizo y hay gente que te repite eso como si eso fuera un acto heroico como si eso fuese un acto de honor y se van tergiversando los conceptos y los planteamientos y entonces sin duda este problema no puede seguir siendo por eso es que en la propuesta nuestra está la constituyente originaria y la constituyente originaria no es de hoy en el 2007 cuando la presentamos al país como conclusión del primer congreso constitutivo de frenar eso lo hicimos porque el diagnóstico ya decía el nivel de deterioro que teníamos esto ha empeorado claramente la situación en función de de como opera el estado como se están dando las cosas como se están robando la plata como es que ahora manejamos un presupuesto de casi 26 mil millones de dólares y las condiciones materiales de la mayoría del pueblo panameño no están resueltas versus presupuesto de 10 mil millones 8 mil millones es decir se habla de muchos millones pero la realidad es que la mayoría de la gente no está siendo satisfecha de sus necesidades fundamentales hoy es 10 de diciembre 70 años de la aclaración de los derechos humanos y son esos derechos humanos los que se niegan de forma sistemática y permanente en Panamá el derecho humano por ejemplo del agua potable el derecho humano de la salud de la vivienda de la educación de las libertades es decir esos derechos son los que son conculcados de manera sistemática y permanente por quienes nos han administrado en los últimos 30 años no voy a irme más atrás vamos a utilizar el tema de la invasión como el marco para esta situación y es claro que toda esa podredumbre se ha gestado en función de haber creado un estado mafioso una de las noticias la semana pasada también era que un panameño es juzgado en Estados Unidos por el tema Panamá Paper es decir Panamá sale al mundo con este tema de Panamá Paper y quien creó la ley y para que la creó y fue el buffet Mosey Fonseca el único que hace empresas fantasmas en este país lo hacen los grandes buffets de abogados y ellos son los que nombran magistrados y ellos son los que elaboran esas leyes y las llevan y las aprueban en la asamblea porque al final la institucionalidad la crearon para que todo esto pedra de la manera que está formando fíjense notese ahora cuántos bancos fueron sancionados por el lavado de dinero que se ha dado en función de la corrupción en este país cuántos fueron sancionados clausurados cerrados ejemplarmente frente a este problema ni siquiera sus nombres se mencionan se ha hablado de multas muy tenues en algunos bancos pero el problema es que se lava el dinero allí ahora hay una ley que para abrir una cuenta cualquier parroquiano te revisan hasta el modo de andar para adelante y para atrás entonces los que lavan esa cantidad de plata no les pasa nada entonces esto no puede seguir por eso la constituyente originaria el delito de corrupción para cerrar esa idea debe ser un delito de lesa humanidad imprescriptible pero además tiene que ser retroactivo o sea esa máxima y que existe desde el punto de vista jurídico que a mi ya me juzgaron y no me pueden juzgar dos veces por la misma causa eso no puede aplicar aquí porque ese juzgamiento no es real porque esos juzgamientos son comprados porque esos juzgamientos es lo que yo atrevidamente he llamado el lavado judicial de la misma manera que lavan dinero o lavan activo lavan los procesos y al lavar los procesos ah bueno ya me juzgaron ya no me puede decir o lo que informaron hace fulano confesó pero no hay prueba todo el mundo sabe que en una primicia y este es popular pero es parte de la ciencia del derecho a confesión de parte relevo de prueba eso lo sabe todo el mundo hasta los que no son abogados hasta los que no son abogados ahora resulta ser que tu confiesas pero no hay prueba o sea se invierte en todo en ese caso no aplicó no solo en ese si no hay muchos otros aquí se aprobó la ley de la acción premiada se robaron 100 millones regresaron 10 y se llevaron 90 en el caso de guardia en el caso de salerno ellos habían entregado parte de los robados oye el jugamiento dice no está bien aquí te acepto este porcentaje pero llévate este otro para tu casa o sea que es esto entonces esto no puede seguir así la plata del estado tiene que recuperarse hay que recuperarla en dinero en bancos dentro y fuera del país hay que recuperar tierras casas yate en lo que hayan puesto el dinero que es del pueblo hay que recuperarlo y estos delincuentes de cuello blanco y estos corruptos que se amparan en fuero y todo ese tecnicismo eso hay que eliminarlo para que ellos entren a los brazos de la ley y puedan ser juzgados seriamente y tengan que pagar sus actos delictivos entonces de ahí la necesidad de que esto acabe acabe porque realmente es bochornoso lo que en Panamá está ocurriendo a gran escala y cada como lo digo un escándalo como que tapa el otro y si el asunto eran los bate 400 dólares hoy es si la jurisdicción era la corte o es la jurisdicción ordinaria y en fin al final hay plena impunidad plena impunidad de lo que aquí en este país quieren llamar justicia ahora esa impunidad solo es para los delincuentes de cuello blanco y para políticos corruptos porque el resto de los ciudadanos que cometen un delito van directamente a la cárcel después habrá la discusión que si el penal acusatorio es flexible o no si es garantista o no en fin hay fallos y acuerdos de pena que no corresponden pero van a la cárcel los otros no van los otros simplemente no pasa nada y el que pisó una cárcel él sabe que va para afuera y al final cuando todos estos procesos terminan es posible que los tipos hasta nos reclamen indemnización por daño porque me juzgaron me acusaron dañaron mi moral es decir esto no puede seguir siendo y la verdad es que es lamentable lo que está ocurriendo y no va a cambiar porque no va a cambiar en la estructura que estamos quiero tomar Salman lo ha mencionado en dos o tres ocasiones en estos minutos la constituyente para leer y me gustaría detenerme ahí originaria originaria perdón originaria me gustaría detenerme ahí un segundo porque creo que va a ser un tema de fondo y de forma en el debate que está por venir de cara a las elecciones de la presidencia de la república yo quiero decir yo en principio estoy de acuerdo con la constituyente originaria pero también entiendo por lo que todo lo que he leído de cómo se configura una constituyente de todos los pasos que hay que hacer para la constituyente Saúl si aquí en Panamá el 5 de mayo gana X que pudiera ser Saúl Méndez el 1 de julio toma posesión el 2 de julio vamos a ponerlo exagerado convoca emite el decreto ejecutivo por el cual da instrucciones al tribunal electoral para que prepare todos los mecanismos de una constituyente el resultado va a ser lo mismo o sea quienes van a ser los constituyentes van a ser lo mismo los partidos políticos tradicionales y tal vez vamos a asumir el escenario de que gana Saúl Méndez tal vez el grupo que representa Saúl Méndez tendrá un par de diputados constituyentes o de constituyentes mejor dicho no de diputados de diputados pero el grueso van a ser de los partidos tradicionales y allí créame que no va a haber ningún cambio sin duda por eso es que en reiterado que así hemos planteado que tú no puedes poner ni a la zorra a cuidar al gallinero ni al ratón el queso en este planteamiento que nosotros hacemos de constituyente originaria no sujeta a la institucionalidad presente sino sujeta a la legalidad del poder originario que es el pueblo no puede haber bozal de ninguna naturaleza y en la propuesta que nosotros hemos estado configurando con relación a este tema de constituyentes originarias creemos que los constituyentes deben provenir de sectores sociales organizados y de sectores de la sociedad que sean electos por el voto popular porque si lo hacemos por las maquinarias electorales que hoy controlan todo incluyendo controlan el tribunal electoral en función de la ley y la norma que ellos aprueban para que esto se haga obviamente el tema del gatopardismo de cambiar todo para no cambiar nada pero el voto popular no excluye a los partidos políticos el voto popular en una constituyente originaria por eso estoy diciendo tú no puedes llamar a una constituyente originaria y quedar sujeto a la institucionalidad podrida tú estás llamando a una constituyente originaria porque el soberano que es el pueblo ha rebasado los esquemas actuales y se va a crear nuevos mecanismos para que la gente vaya en representación con relación a estos temas es una combinación de cosas por hacer ¿de qué se trata? para mí es un tema de carácter social científico social y no es un tema de carácter estrictamente legal todas las constituyentes y todas las formas en que se han dado las constituyentes originarias son fenómenos de carácter político social no legal por eso yo siempre pongo ejemplos que el panameño entienda claramente ejemplo en 1903 el 3 de noviembre la constitución vigente ¿cuál era? la colombiana la colombiana si nos hubiéramos quedado en la institucionalidad colombiana la república de panamá no existiría se desconoció y no fue hasta 1904 que se legisló una constitución panameña o sea tú desconoces claramente la institucionalidad creada porque hay algo que la superó que la superó el poder popular el poder originario el poder constituyente es el que supera eso y como en Panamá esto se presenta en muchos otros casos del mundo cuando el poder constituyente originario es convocado él no está sujeto ni amarrado más que a la voluntad colectiva de la sociedad en ese momento entonces una constituyente originaria como tú planteas claramente tu preocupación desde nuestra óptica y desde mi posición no va a estar subordinada a los partidos políticos tradicionales que se convirtieron en las maquinarias que han hecho la respuesta ¿impedir o prohibirla que los partidos participen? no yo no creo que se trata de prohibirla a nadie que participe yo estoy diciendo lo contrario yo estoy diciendo que la sociedad participe porque hoy nos tienen embosalados en que son a través de los partidos es abrir eso lo tengo clarísimo es abrir el espacio para que la sociedad participe para que participen electos por ejemplo gente proveniente de los sectores que se yo empresariales profesionales indígenas campesinos obreros etcétera y que no sea a través de los partidos políticos no 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 eso está clarísimo yo no tengo claro entonces no se trata va a excluirlo mire a mi juicio se trata de incluir a los excluidos no pero los excluidos van a ir vamos a ver el escenario es que de verdad yo le estoy metiendo mucha mente porque yo creo es la constituyente original pero estoy viendo lo que nos viene por delante o a menos que me diga Saúl que prevé que la asamblea no se va a reelegir una cantidad importante de diputados con todo eso de que no reelección y demás va a venir más de lo mismo y por eso he leído a mucha gente no es que mira que una reforma constitucional por la ruta de la asamblea hey créeme ninguna reforma que pase por la asamblea es reforma de verdad porque ellos nunca van a legislar en contra del estatus quo ellos van a procurar mantenerlo bueno vamos nuevamente vamos a la asamblea constituyente originaria supongamos que la convoca Saúl Mendes y se abre el espacio para que fulano sultano mengano que son de la base popular de la sociedad panameña sean aspirin pero solamente ganarán con el voto claro pero los partidos políticos también van a presentar su lista y tienen la maquinaria para ellos garantizar que serán ellos la mayoría y no los de libre lo que se denomina ahora los de libre postulación el punto de este Edul es claro porque si mezclamos la institucionalidad actual que es la que tiene la regla del juego con la institucionalidad o con la nueva institucionalidad no vamos a encontrar una salida sin embargo yo creo que hay un principio en todo esto y el principio debe mantenerse la constituyente originaria no está subordinada ni a partidos políticos y menos los tradicionales que han generado a todo este nivel de desgracia a la población panameña ni está subordinada a las decisiones del marco institucional podrido la constituyente originaria su virtud es que quien la va a ejercer y esta es una ciencia social la va a ejercer el pueblo fíjate hay otros hechos que nosotros podemos analizar desde el punto de vista social que a pesar que existe la institucionalidad cuando el pueblo dice esto no con toda institucionalidad no estamos rebasando todavía nada tienen que retroceder ejemplo la ley chorizo legalmente tuvo los votos fue a la asamblea la sancionaron el presidente ley de la república promulgada en gaceta oficial igual la venta de las tierras de Colón y otras leyes pero cuando el pueblo se alza aquí no hay institucionalidad que pueda detenerlo los tipos tienen que retroceder porque puede desbordarse por eso retrocede porque si el pueblo se desborda por encima de ellos están liquidados todos de una sola vez y ahí es donde viene la manipulación la negociación entre ellos hay que bajar esto pues si no los radicales se van a tomar esto que no quieren respetar la constitución pero es la voluntad soberana la que se hace sentir con plenitud en esos momentos ojo este es un ejemplo de lo que el pueblo puede hacer en el momento en que está determinado en hacerlo significa que en este debate en el que se está hablando de el supremo es decir el pueblo su actuación en función de rebasar ahora si la institucionalidad podrida y darse una nueva institucionalidad no va a estar amarrado y no puede estar amarrada a la institucionalidad vieja porque si no ocurre lo que tú estás planteando claramente no va a cambiar nada aquí lo que va a haber es un show más y daría igual si fuera por dos asambleas como existe el mecanismo daría igual si fuera por la constituyente paralela que está en la actual constitución y ahí es donde no podemos hacer que el pueblo pierda la esperanza de renovar el país a través de otro mecanismo entonces es claro que este tema es un tema de primer orden para poder enfrentar ¿tú crees que estos delincuentes de cuello blanco y estos delincuentes llamados políticos ellos van a poner una constituyente o una constitución que esos delitos van a ser de lesa humanidad y que no van a prescribir y que además van a ser retroactivos para buscar los robados ellos nunca van a poner eso ellos no van a poner que ellos van a ir presos ni se van a hacer con fe pero Saúl estando de acuerdo con eso de verdad yo lo tengo bien claro eso pero vámonos al otro a los a los otros escenarios si los de cuello blanco van a impedir no solamente no lo van a poner van a impedir que se ponga y van a mover todos los resortes del poder que se ponga para impedir que esa figura se ponga pero vámonos al otro escenario el otro escenario donde necesitamos un país que al margen del debate político de todos los días se siga generando más empleo el país siga prosperando y que esa riqueza pueda lograr llegar hasta lo más abajo posible de la sociedad pero usted y yo sabemos que abrimos ese debate y que vamos a la constituyente con la que yo estoy de acuerdo advierto y reitero y ahí se le va a salir a Maduro y que oye vamos a abrir ese título del canal como que no hay sindicato no soy sindicato o sea pero como que no hay huelga ahí tiene que haber huelga y entonces ¿qué pasó ahí? y eso es lo que le está pasando a un amigo mío hoy Saúl hoy le está pasando aquí en este país nuestro el jueves o viernes por un problema de un bono la gente de aduanas paró el puerto de Balboa y creo que de Tucumán también todos los aduaneros él iba a retirar una mercancía hoy ese día paralización por parte de los trabajos de aduanas porque tiene una discrepancia con el contralor bueno no puedo retirar mi mercancía está bien pues voy a ir lunes tienes que pagar almacenaje me vacas si eso no es culpa mía si eso es culpa mía porque yo no voy a pagar almacenaje yo no pedí que se quedara la mercancía ahí ustedes no me la pudieron liquidar tienes que pagar almacenaje o sea esos son los elementos que hay que tenerle cuidado por eso es que actitudes como esa irresponsables el funcionario público tiene que hacerle frente a ellas porque hay abuso de autoridad ¿qué significa esto? si existe un bono el bono está instituido por ley ¿qué justificación tiene la Contraloría General de la República o el Contralor para no haber hecho efectivo ese bono que la gente trabajó que la gente generó con su trabajo 365 días al año ¿por qué razón su bono no se le entregó de forma expedita para evitar precisamente estos problemas? pero había un problema que supuestamente no habían cumplido con la meta y eso no se ha corroborado bueno el cumplir con la meta es un elemento que debe estar instituido pero el bono si está legislado no puede haber actitudes ¿qué es lo que pasa aquí? el funcionario público eso no va porque yo no quiero no me interesa la ley a lo que tú quieras ve a donde tú quieras esa decisión unipersonal afecta al Estado y a personas individuales entonces ahí es donde la institucionalidad no funciona porque si tú tienes un derecho tu derecho tiene que ser respetado si ese derecho se generó no hay ninguna justificación para que esto ocurra y este es el problema que genera gran parte de las situaciones que se dan con los funcionarios públicos incluso en el sector privado ¿y qué debería pasar con esos trabajadores en Saúl si no llegaron a la meta para poder cobrar su bono? la verdad es que yo no sé si llegaron a la meta pero el juicio es grande yo no sé si llegaron o no a la meta es decir yo lo que quiero decir es que si la discusión del bono está instituida y se llegó a su cumplimiento no debe haber un funcionario público llámese quien llame como se llame para decir tú no te voy a pagar porque no te voy a pagar esto pasa incluso hasta con salario si ustedes son testigos que a educadores no le pagan por nueve meses a los llamados TEFA etcétera y que justificaciones para algo como eso eso es decir o hay inoperancia por un lado ineficacia por otro pero no hay justificación para eso usted como la mayoría de los que estamos aquí somos las salarias sabemos lo que representa nuestro salario que es nuestro ingreso permanente para solventar nuestros problemas nuestras responsabilidades entonces cuando usted no cumple con eso usted genera un ambiente como el que se está planteando yo no conozco a fondo el detalle pero vi el movimiento de los trabajadores los trabajadores aduaneros en todo el país pararon todas sus actividades por su bono entonces eso no se sabía ¿por qué se espera hasta el último momento para que estas cosas ocurran? ¿ahora cómo se resolvió? entonces ese tipo de decisiones no pueden seguir siendo decisiones arbitrarias y que generan perjuicio entonces es lo que digo si la administración en este caso la disputa entiendo son los trabajadores de aduaneros con el contralor si el contralor toma una decisión equivocada y eso le cuesta al estado y le cuesta a los terceros y le cuesta a todo el mundo entonces ¿cuál es la sanción para esa persona que ejecuta ese cargo? entonces ahí es donde deben variar las cosas y evitar este tipo de problemas que son problemas innecesarios hoy los aduaneros están trabajando hasta donde yo sé ¿por qué? porque si ellos no se pagan no les pagan su plata o no se anuncia que se les va a pagar su plata entonces ¿por qué ahora si ya hay una solución? ¿por qué hay que esperar llegar allí si lo que requiere la gente es solución a su problema? igual cuando la gente cierra la calle la gente y póngase a analizarlo llega una comunidad cierra la calle porque no hay agua y entre las cosas que te dice cualquiera ya estamos cansados hemos ido aquí hemos hecho allá hicimos la carta aquí y acá y aquí nadie resuelve entonces ¿por qué tú tienes que esperar que la gente salga a la calle para entonces te diga bueno aquí están los cisternas vamos a abrirte la válvula bla 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 cuando tú pudiste haber resuelto eso atendiendo la necesidad fundamental que alguien tiene en un momento y lo que sí que alguien tendría que pagar por todas las afectaciones que causan presiones medidas de presión como estas bueno precisamente si la generan que es lo que estoy diciendo estos funcionarios de alto vuelo o los funcionarios que tienen que enfrentar la situación donde la enfrentan que llevan a este problema por ejemplo el daño a las personas que van a buscar medicamento y no hay ya tú pagaste a ti te descuentan y tú bajas y no hay medicamento aquí los enfermos en nuestro país la enfermedad es grave tienen que cerrar la calle aquí en el complot metropolitano porque no hay esa es la responsabilidad de quien del que cerró porque no le dieron su medicamento o del que no le dieron un medicamento entonces vamos a empezar a delindar responsabilidades porque yo entiendo que debiese haber lo suficiente para que cuando tú necesitas un medicamento se te entregue cuando tú necesitas tu cita médica se te atienda cuando tú quieres ver al especialista no porque tú quieres sino porque eres referido por otro se te dé entonces ¿qué tú necesitas para que eso opere en Panamá? ¿tú necesitas escuchar una promesa de cada cinco años que va a mejorar la salud? ¿o tú necesitas que eso mejore? entonces obviamente el pueblo está cansado de que y además de eso cuando tú vamos a hablar de agua vamos a hablar de educación vamos a hablar de salud vamos a hablar qué sé yo de vivienda trabajo salario y demás y tú estás viviendo todos esos problemas y todos los días tienes que escuchar que si se robaron esto que el bate cuesta cuatrocientos que el otro ya no va para la corte que va para tal lado que fueron tantos los millones que el otro también entonces tú dices bueno y entonces ¿qué? eso llega a un momento en que la gente dice se acabó la historia ya no aguantamos más esto y tú hay que barrerlo entonces esos fenómenos sociales son creados porque nadie en su sano juicio se acuesta y dice ah no yo soñé que tenía que cerrar la calle voy a cerrar la olla sino es que la gente ya no encuentra una salida a sus problemas ¿por qué? porque no hay en realidad una voluntad de atender los problemas de la población entonces ese es parte de los problemas que tenemos y cuando lo analizamos fríamente están concatenados uno y otro el tema constituyente está concatenado al ejercicio del poder público de los funcionarios el tema de atender las necesidades por ejemplo un país hídrico como el de nosotros ¿cómo se explica que casi el 25% de la población no tenga agua potable? ¿cómo se puede explicar una cosa como esa? en un país en cualquier parte hay un río caudaloso para que haya agua potable el agua potable el agua del consumo humano se encuentra en el uso en el cuarto rubro en este país primero la del canal después se utiliza la de la industria en cuarto lugar está la de la que necesita el ser humano para vivir el consumo humano para vivir o sea ¿qué es eso? ¿cómo se explica una cosa como esa? ¿cómo se explica en un modelo económico como el que nos han dicho que es exitoso? yo he escuchado gente aquí bárbara si estamos al punto de dar el salto al desarrollo y tú tienes el 41% de la población apta para trabajar que es informal ¿qué significa que es informal? que no genera salario que no genera vacaciones que no genera 13 meses que no paga seguro social yo me pregunto cuando a esa generación le toque jubilarse si va a haber plata en el estado para darle 120 a los 65 una consulta por qué y ahí se voy a particularizar porque ustedes los de los sectores de los trabajadores organizados le hace sindicatos ponen siempre lo informal como algo negativo per se en realidad no es negativo en función de que sea per se lo negativo es que la gente no pueda generar vida digna eso es lo negativo si hubiese una actividad informal que le diera a la gente la posibilidad de desarrollo humano yo creo que eso hay que verlo pero esa informalidad genera ingresos genera ingresos pero no es lo suficiente para vivir dignamente es la pregunta que acaba Sevin el 41% de la población que hoy está apta para tragar lo hace informalmente esa población va a envejecer cuando esa población envejece esa generación envejece yo me pregunto si el estado habrá generado lo suficiente para darle 120 a los 65 porque ellos no van a tener seguro social no van a tener jubilaciones ni pensiones entonces ahí hay un cortocircuito porque si genera ingresos del día a día el día que no lo genera no come o verá como hace pero el hecho de que una persona no tenga la posibilidad de tener salud educación vivienda trabajo trabajo digno con salario digno eso te implica que tu nivel de desarrollo no es bueno y al no ser bueno tú no tienes una calidad de vida tus oportunidades acortan la de tu familia también porque el ciclo no se da y no se desarrolla de la forma correcta entonces ese 41% no puede estar en la informalidad aquí parece el perro buscando morirse la cola pero entonces cuando los gobiernos han planteado reformas a la legislación de la caja de seguro social los que ponen el pie firme en la calle son los trabajadores y muy particularmente si las reformas a la seguridad social fueran para beneficiar a la población claro está fueran bienvenidas pero todas las reformas que se han hecho en este país son precisamente reformas para perjudicar a la gente tú no puedes salvar una institución diciendo vamos a matar a la gente ejemplo esa filosofía de trabaja más paga más y muere rápido no es la filosofía de desarrollo humano ni de respeto a los derechos humanos las reformas paramétricas a la seguridad social y la nueva ola de todas estas empresas que se crean que estamos conscientes que el próximo gobierno de todas maneras va a tener que enfrentar el tema va a tener que enfrentar el tema de la seguridad social y nosotros también hemos hecho planteamientos en función de la seguridad social porque todo esto se manejó con la filosofía neoliberal de que el Estado no puede intervenir en la economía que solo lo podía hacer la empresa privada que los recursos la caja no puede competir porque la caja dejaría fuera del mercado a las empresas nacionales etcétera 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 y después vino el tema de las reformas paramétricas las reformas paramétricas trajeron los dos pilares los dos pilares sacaron a las generaciones por ejemplo yo no estoy jubilado ya tengo mis cuotas pagas yo tengo 48 años me falta todavía para jubilarme yo debo seguir cotizando hasta mi 62 años que es mi edad de jubilación pero yo lo que estoy cotizando hoy mi cuota pagan la pensión de los que están jubilados porque el régimen es de solidaridad entre generaciones pero lo fantástico esto que hicieron la reforma del gobierno de Martín Torrijos los que se supone que iban a pagar mi pensión ellos no ahora tú tienes cuota individual tú no le vas a pagar la pensión tú no le vas a pagar la pensión a la generación nuestra tú tienes tu cuota individual y la pregunta es quién va a pagar mi pensión si tú rompiste el mecanismo de solidaridad para las cuotas individuales quién va a pagar las pensiones de quienes hoy estamos trabajando y no estamos jubilados si la ley lo que hizo fue romper el régimen de seguridad por el régimen individual pero el régimen individual ya está calculado actualmente que cuando le toca la generación de las cuentas individuales jubilarse su pensión va a ser de menos de la mitad de lo que gana hoy un pensionado o un jubilado hoy significa que si la pensión de pobreza que existe en este país que es de 300 balboas hoy esa persona de esa generación que tiene cuenta individual su cuenta va a ser de 150 dólares en el futuro pero es lo mejor que a mí es posible que le vaya mejor a mí me toca el seguro sobretexto de la solidaridad me pone un tope y ese tope va a disminuir mi calidad de vida por supuesto porque tú quieres mantener un ingreso 100% del que tú tienes hoy pero ningún sistema de seguridad social te mantiene ni siquiera el individual te mantiene el 100% de lo que tú ganas hoy pero el régimen de solidaridad entre generaciones es el único régimen que logró poder desarrollar establemente en la humanidad los regímenes de seguridad social los de cuenta individual y los de administración de pensiones como por ejemplo el de Chile como por ejemplo el de Argentina y otros que se declararon ya en quiebra que el Estado tuvo que volver a reasumir y refinanciar esas pensiones porque claramente está que eso genera una crisis social de tamaños inimaginables el Estado tuvo que volver a intervenir en esos temas significa entonces que el régimen de seguridad social creado de solidaridad entre generaciones a pesar de que su tema tiene que ver con la posibilidad de la expectativa de vida porque una cosa como te dicen la expectativa de vida al nacer y otra cosa es tu proceso de vida son dos cosas distintas ese modelo de generaciones solidaridad entre generaciones ha mostrado ser mucho más eficiente mucho más eficaz mucho más humano y ya ha tenido más largo tiempo de vida que los individuales ok vamos a asumir asumiendo que es así cuál es el problema de que si la expectativa de vida ha subido en Panamá felizmente porque se ha subido porque hay condiciones de salud no sé etc porque la mujer se va a jubilar a los 57 y el hombre a los 62 cuando todavía puede seguir laborando cuál es el problema en subir o eso o la cuota o ambos yo te lo explico mira si tú fueses un joven de 20 años hubieses empezado a trabajar a los 20 años y tuvieses un trabajo indefinido y cobraras tu salario de enero a diciembre 11 meses trabajando un mes de vacaciones y tu edad de jubilación son 62 años implica que tú tendrías que haber trabajado 42 años de enero a diciembre cotizando tu cuota 42 años cierto la filosofía con la que se desarrolló el mercado de trabajo en el capitalismo en el capitalismo para empezar planteó el tema de la fuente de empleo indefinida como el mecanismo en el que el trabajador ingresaba en una empresa se desarrollaba en ella crecía en ella y finalmente se jubilaba en ella ese concepto de trabajo fue variado en el capitalismo neoliberal sustituyeron la forma de contratación indefinida por la flexibilización laboral de un mercado donde tú entras y sales de tu puesto de trabajo entonces la masa laboral no tiene puestos de trabajo indefinidos y en consecuencia ella no cotiza los 12 meses al año al no cotizar los 12 meses al año implica que no ha pagado 12 cuotas cuando va a haber la densidad de las cuotas que tú hoy necesitas en el sistema nuestro 280 cuotas es posible que tú trabajaste en tu mente y en tu psiquis 42 años pero no llegaste a 280 cuotas en la densidad de las cuotas si el modelo de trabajo es indefinido y tú cobras tu salario de enero a diciembre con tu mes de vacaciones tú cotizas 12 meses no habría ningún problema en que tú durante toda tu vida laboral 42 años tú cotizaras es más el sistema nuestro porque todas las reformas que se hacen se hacen sin en realidad pensar lo que se está haciendo nuestro sistema solidario funciona así funciona así usted entra a trabajar supongamos él en carrera es maestro a los 20 años entró al sistema le toca jubilarse a los 57 años de 20 a 57 ¿cuántos años hay? 37 años usted cotiza 37 años y tiene más de 280 cuotas y lo hace porque usted no va a decir no yo voy a renunciar hoy porque ya yo no voy a seguir cotizando mañana porque la ley lo obliga a cotizar hasta el día que usted se jubila entonces no es que nos estamos oponiendo a que no se cotice el problema es que si tú creas puestos de trabajo de la calidad que se están creando las consecuencias también las vas a revertir en el seguro social otro ejemplo el caso de las trabajadoras del comercio las trabajadoras del comercio ellas le hacen yo no sé en un año pueden tener 10 o 15 contratos contratito de 15 días otro de un mes otro de dos meses y en ese lazo de tiempo cuando esa persona está cotizando parte de los ingresos de la caja porque la caja vive son de sus ingresos de la cuota no son los ingresos 100% de lo que hubiera recibido entonces esos problemas se ven concatenadamente la política de empleo por eso nosotros cuando hablamos de política de empleo estamos hablando de empleo como dice la OIT empleo decente que significa empleo de calidad que significa tener un salario digno que significa tener prestaciones sociales porque todo eso hace el ciclo que repercute en la seguridad social también entonces tú no puedes crear un sistema de seguridad social de solidaridad entre generaciones aplicándole políticas económicas neoliberales en empleo aplicándole políticas de reformas paramétricas afectando creando dos pilares y decir que con eso tú estás salvando la institución porque el resultado cuál es sin que haya un estudio actualizado lo que yo acabo de decir es lo que todo el mundo debe saber si los que estamos trabajando estamos pagando la pensión de los que están jubilados y si a los que les tocaba pagar las nuestras ahora tienen cuenta individual dónde está la plata con la que nos van a pagar nosotros lo que estamos trabajando quién creó eso Edwin Cabrera la ley quién hizo la ley la hizo Martín Torríos del PRD de su gobierno ahora eso fue para beneficiar al pueblo panameño y salvar la institución estamos discutiendo el mismo problema quién reformó el código de trabajo para flexibilizar la fuente de empleo para hacerla más barata para hacerla inestable fueron las políticas y las reformas neoliberales que se dieron desde el periodo militar cuando llegó Endara que es difunto se reformó el código de trabajo siete veces por decreto después del toro y cuando tú llevas a la masa laboral a inestabilidad del puesto de trabajo a no cotizar los doce meses al año seguro social todo eso va mermando la capacidad de recaudación de la caja de seguro social por eso que este es un tema que cuando se discute no se puede discutir simplemente el problema de la seguridad social viendo la caja de seguro social si su fuente primaria son los empleos entonces los empleos tienen que ser de calidad tienen que ser indefinidos tienen que tener remuneración tienen que tener estabilidad para que la caja de seguro social pueda recaudar los fondos que requiere para poder revertir los inversiones si aún así hubiesen problemas de déficit la caja de seguro social es lo que hemos planteado nosotros puede invertir sus recursos de forma productiva ¿qué significa eso? recursos que puedan invertirse que generen empleos y generan empleo formal cotizan a la caja que tengan rentabilidad en la caja de seguro social y que ayuda a acrecentar el fondo la caja de seguro social la ley hoy hoy a pesar de su reforma plantea que los asegurados pueden tener préstamos hipotecarios ¿por qué eso no se promueve en la población? para que no compitan con los bancos para que no compitan con los bancos con las financieras y con las promotoras las promotoras te venden cuatro veces el valor de una casa pero esas cuatro veces del valor de la casa tú la puedes multiplicar por cinco veces más cuando cierras con el banco porque tú la cierras por ochenta mil pero en treinta y dos pagaste una vez y media o dos si la si la si la caja de seguro social le dice a la cabra aquí está tu préstamo te la voy a vender una vez más y tu interés va a ser la mitad de lo que tú estás pagando esa rentabilidad le genera a la caja de seguro social ingresos ingresos productivos si la caja de seguro social invierte la caja de seguro social no se le permitió invertir parte de sus recursos en la ampliación del canal de Panamá se compró deuda en otros lugares pero si tú haces inversiones que permitan que esa inversión genere mayor recursos para la caja de seguro social tú no tienes que someter a la población a las reformas paramétricas entonces la filosofía que nosotros planteamos para solventar el problema de la seguridad social no puede seguir siendo el problema de privatización no puede seguir siendo el problema de reformas paramétricas tenemos que fortalecer el sistema entre generaciones eso es dos pilares eso no va a funcionar eso tiene que eliminarse el sistema tiene que ser solidario tenemos que tratar no tenemos que tratar tenemos que perseguir la corrupción que hay dentro de la caja de seguro social con funcionarios de alto vuelo con empresarios corruptos que ahí roban también que hay un esquema de corrupción bastante desafortunado ya hay denunciado que una pastilla una licitación cuesta 3 centavos y cuando los tipos se impugnan entre uno les compra a los dos la pastilla en dólares 52 dólares entonces basta todo eso hay que cambiarlo para poder generar las condiciones reales tú decías que bueno mientras hacíamos la constituyente que planteamiento se hacía para el desarrollo de empleo en esa materia nosotros hemos planteado y apuntado a qué al desarrollo de dos elementos de la economía que son fundamentales sector primario y secundario me refiero al sector del agro y al sector de la industria cuál es la virtud de todos sectores ambos transforman materia prima para transformar materia prima se requiere qué cosa mano de obra mano de obra en abundancia en el sector primario por ejemplo hemos empezado en nuestro planteamiento a indicar los préstamos blandos bajo interés tecnificación semilla es decir todo lo que se requiere incluyendo la compra de producto nacional a su vez con esta política pública de estado esperate un momento tú tienes que contratar aquí trabajadores con salario pagarles seguro pagarles prestaciones pagarles sus vacaciones tú tienes que darle empleo decente a los trabajadores te estamos comprando en precio justo y en consecuencia también eso tiene otra virtud cuál es que debe llegar a precio justo al plato del consumidor todo eso debe permitir a nosotros con una política acertada en el sector agropecuario desarrollar una parte de la educación a ese destino qué significa una parte de la educación significa crear los técnicos significa crear los científicos significa crear la mano de obra calificada que requiere la industria o la agricultura en este caso perdón para su desarrollo incluyendo su mano de obra necesaria para el desarrollo de esta política pública entonces eso debe permitirlo sin duda fortalecer uno de los sectores que hoy está en boga también hoy todo el mundo y digo todo el mundo los partidos tradicionales su vocero su ex presidente su ex diputado el agro está quebrado eso no se quebró porque sí eso se creó por las políticas públicas no liberales que dijeron no hay que abrir los mercados vamos a poner a competir a los agricultores nuestros con los de afuera vamos a permitir que a los gamonales aquí importen producto a la hora que ellos estén cosechando entonces esa es la competencia que le dimos a los agricultores entonces resulta que eso no da y no da la consecuencia la quiebra del agro otra política pública desacertada de los últimos seis gobiernos que hemos tenido en este país me refiero al de Endara me refiero al del Toro al de Mireia al de Martín al de Martinelli al de Varela porque esa política llevó a la actual quiebra del agro nuestra propuesta es recuperar lo que se conoce como la soberanía alimentaria y la independencia alimentaria del país garantizando claro está el desarrollo de este sector de la economía que permita generar empleo y que permita también tener la seguridad alimentaria que el país hoy no tiene ah hacen falta productos porque ya nuestra capacidad no da para todo lo que requerimos bueno entonces podemos hablar de la cuota aparte que se puede importar a este país una vez esté comprada la producción nacional en todos sus rubros eso le da seguridad aquí hay mucha gente que habla la seguridad jurídica bueno aquí hay seguridad jurídica para nuestros productores hay seguridad jurídica para nuestros trabajadores hay seguridad jurídica para nuestros consumidores porque el ciclo se rompe con ese ciclo de especulación arbitraria y aberrante de que te subo el precio todos los días porque me da la gana porque si tú fuiste hoy al supermercado la libra de carne costaba un dólar fuiste ayer costaba dos fuiste al día siguiente tres y así sucesivamente y nadie le pone el cascabel al gato el productor dice y no recuerdo si esto te lo dije aquí Edwin pero aprovecho para repetirlo yo estaba en Boca del Toro y ahí se me presentó un productor de puerco él cría puercos y él me dice mira el puerco se lo vendo ahí al establecimiento en dólares si yo lo voy a comprar cuesta tres dólares la libra y yo lo estoy vendiendo yo lo crío y como cuesta tres dólares entonces ese tipo de situación debe variar por eso que nosotros estamos hablando de precios justos para nuestros productores condiciones adecuadas para ellos una parte de nuestra educación tiene que estar destinada al desarrollo del agro crear lo necesario para potenciar ese rubro de la economía pero además para generar los empleos con calidad le están diciendo que hoy vino como el mejor de los boxeadores que hemos visto los panameños ¿por qué? chifiando pero qué chifié he hablado de todo qué chifiado no, no, por acá le están diciendo que hoy está dando una buena cátedra dicen el tema de seguridad social pero es que es así pero en seguridad social yo le estoy preguntando ellos no están de acuerdo con aumentar la edad de jubilación también le preguntaron no están de acuerdo con su propia cuota lo que han leído por su plato que las reformas paramétricas no y partiendo de la base que el próximo gobierno irremediablemente tiene que enfrentar la situación de seguridad es de gobierno nuestro no va a hacer reformas paramétricas eso está claro ¿y cuál es la reforma entonces? la reforma sería regresar al sistema de seguridad social de entre generaciones está concatenada con la política de empleo de la que estamos hablando de crear empleo con calidad con estabilidad laboral que pueda cotizar yo no creo que eso no está muy duro ¿cuándo vamos a hablar? o si es que ustedes tienen esa no va a haber privatización eso para mí no es tema eso para mí no es tema es que yo tengo que decirlo claramente lo que han hecho nosotros nosotros no vamos a hacer nosotros vamos a recuperar el seguro social si o si sin reformas paramétricas si eso es así ¿cuándo vamos a hablar de la dichosa integración o tal vez de la desintegración de lo que yo leo en la constitución a mí Edwin Cabrera como panameño quien está obligado a darme prestaciones de salud por el hecho de ser panameño es el Estado así es no el seguro social entonces nos estamos encontrando a mí me dice mi señora madre que tiene 97 años que fue una de las primeras que comenzó a cotizar en el seguro que cuando se fundó se les dijo a ellos que esto era para asegurar jubilaciones no para prestaciones médicas después con el tiempo y cuando llegó Marto Ríos ni a hablar ahí fue el boom ¿no? y mete al suegro y mete a la suegra y mete a la abuela y mete al ti y mete al hijo aunque ya se nos va a dar respuesta es que son son fondos son pilares diferentes pero el seguro social está más preocupado y más entretenido en el tema de salud y de medicamentos que en el tema para lo que supuestamente debió haber sido yo quiero que tú me digas que cuando yo si a mí me da la gana como dice la ley actual 62 años dentro de 4 años de retirarme que yo sé que tengo allí todo mi ahorro y que esos ahorros han dado lo suficiente rendimiento para que yo me pueda retirar y decir ¿sabes qué? me retire y que yo no trabajo más porque no voy a ganar el 100% pero voy a tener un ingreso que no he ahorrado y que el seguro social lo ha puesto a funcionar para que mi pensión esté asegurada pero resulta que hay un pilar que es para comprar ambulancia para que contribuyen hospitales para comprar medicina para la mujer para tu rienda ¿cuándo vamos a hablar de la desintegración y que esa plata se vaya al Estado a través del Ministerio de Salud que es responsable de darme a mí la salud? pero mira yo creo que entre las políticas públicas acertadas y que además un derecho humano es el derecho a la salud ¿cómo se ha hecho en el país que eso pueda llegar a la gente? Edwin Cabrera si no fuera por la Caja de Seguro Social dos tercios de la población no tendrían salud porque eso es lo que ampara la Caja de Seguro Social en materia de salud dos tercios de la población nosotros creemos en la universalización del servicio de salud hay que garantizarle salud a los niños a los adultos a los adultos mayores como una política de Estado esa salud debe estar garantizada ser eficiente y ser eficaz en Guatemala hay una experiencia por ejemplo de la compra de los medicamentos y los instrumentos médico quirúrgico y los insumos en la que en eso ayudó un programa de la ONU donde por un lado se logró extirpar la corrupción y por otro lado los asaltos esos indiscriminados de precios bajaron por lo menos en más de un 50% los precios de los medicamentos y de los insumos es decir en una política pública implementada por nosotros una de nuestras prioridades sería garantizar que la población accese tanto al servicio de salud como a sus medicamentos a los estudios que requiere una vez pues sea dictaminada lo que padezca pero además hemos planteado la necesidad de cambiar el modelo de salud cambiar el modelo ese curativo que es el que se implementó en Panamá y sustituirlo por un modelo preventivo de salud fíjense y nótese que aquí ahora se hace algo de campaña con relación al tema del cáncer de mama y el cáncer de próstata y esa política de hacer campañas de prevención te dicen a ti dos cosas primero salvas vidas al detectar enfermedades tempranas es más probable que el ser humano salve su vida pero además eso tiene un costo económico es más barato la prevención que la curación los tratamientos por muy poco que sean los tratamientos en la caja del seguro social por ejemplo decía la convenena de un comunicado ya hace algunos meses atrás una operación de curación abierta en el seguro social costaba 15 mil dólares pero que esa misma operación en el sector privado eran 27 mil dólares entonces empiezan que no que bueno como el seguro no la hace que vaya allá y la plata hasta donde va a alcanzar entonces estos son los problemas que tenemos en la administración porque no es que no hay los recursos el programa de maternidad y enfermedad en la caja del seguro social no está deficitario ahora si no hay déficit ¿por qué se presta el mal servicio hoy? entonces tú ves por ejemplo la denuncia de Martí de que se habían robado 300 millones de dólares y después nadie sabe qué pasó con los 300 millones de dólares nadie está preso por los 300 millones de dólares no lo vas a saber para que estés claro no lo vas a saber o eso que se llama ciudad hospitalaria hoy hay una noticia de un diario de la localidad que dice que faltan 10 años para terminarlo eso cuando yo siempre invito a buscar el pliego de cargo de la licitación eso empezó por 600 millones eso está llegando a 1200 millones y todavía faltan 10 años en una nota periodística para que termine ¿cuánto va a costar eso? ¿quién le responde al país por eso? entonces la pregunta que tú formulas con relación a la prestación de salud hacia la integración de un modelo de salud hacia que el regente de la salud pública es el ministerio de salud y es el estado que por consecuencia debe asumir su responsabilidad hasta la reforma esa que se hizo en el gobierno de Torrijos el estado no aportaba un real a la salud del pueblo panameño ahora hay aporte pero no aportaba y la caja de seguro social a pesar de que con la cotización porque aquí se habla del tema de separar la caja en dos la caja está separada en cuatro programas invalidez, vejez y muerte el programa de administración el programa de maternidad y enfermedad y el programa de riesgos profesionales cada programa se financia de forma individual y no se pueden transferir recursos de un programa a otro ¿qué nos pasa como país como sociedad de que la salud pública esté en el desastre que se encuentra hoy? ¿nos pasa lo mismo que pasa en la corte lo mismo que pasa en el ejecutivo en el legislativo por eso es que la institucionalidad cuando estamos hablando de la institucionalidad estamos hablando de todo todo tiene la obligación de cambiar mira se hizo una reforma en el que el que no pagaba la cuota se le podía ver un proceso penal se elevó a categoría de delito así es pero ojo ojo si yo te abro el proceso y tú vas y paga con el solo hecho de pagar ya el proceso muere ahí entonces ¿es delito o no es delito? eso es como si yo vine aquí te arranco la cartera salgo corriendo y después vengo aquí aquí está tu cartera no te robes no tengo que ir preso no tengo que ir preso o sea ya el delito se cometió entonces temas como estos son temas que tenemos que ver en la integralidad en la integralidad del problema que nos representa la situación la morosidad del gobierno la morosidad de los patronos con relación a este tema la informalidad todo eso nos va generando problemas no solo en validez y muerte también nos lo genera en maternidad y enfermedad porque estos son recursos que no llegan como deben llegar a los programas ahora si nosotros evolucionamos y somos eficientes en brindar salud de calidad a nuestra población a través de la caja del seguro social a través del minsa y nuestros desarrollos porque aquí lo que yo pienso que tenemos que estabilizar inmediatamente es que el pueblo le llegue lo que hoy no le está llegando salud pública adecuada con sus medicamentos su atención y demás si nosotros logramos hacer eficientemente el sistema de salud pública la discusión incluso de que si se integra o no el poder de la práctica llevaría sin duda a que el sistema funcione y que se pueda hablar inclusive de la integralidad del sistema en función de qué en función de la compra en función de lugares donde yo escucho la tesis hoy hay sistema integrado el hospital de Colón es integrado el de la ciudad de Colón y eso se está cayendo ahí hermano el Amador que es avergüenza pero ese sistema integrado esa infraestructura que está creada en Colón la hizo la caja del seguro social ese hospital ese hospital que se llama Manuel Amador Guerrero lo hizo la caja del seguro social ese que se está cayendo que da vergüenza porque el que estaba al lado era el viejo ese era del Minza yo nací en el viejo pero si ese hospital que hoy está que es una vergüenza nacional no por la gente que trabaja ahí sino por las condiciones que está no estuviera ahí la situación fuera todavía peor ¿qué significa esto? significa que nosotros debemos tener instalaciones sí adecuadas dotadas debemos tener nuestro personal debemos tener nuestros medicamentos nuestros insumos para brindar lo que el pueblo quiere lo que el pueblo necesita pero fíjate la política de prevención Edwin Cabrera no solo implica que tú vayas al médico para curarte una política de prevención debe enseñar a través de la educación la buena alimentación nosotros fuimos calificados como dentro de los 10 países de América Latina donde peor comemos no es que no comemos como hay muchas cosas que no son beneficiosas para la salud y como no son beneficiosas para la salud eso trae como consecuencia enfermedades y enfermedades crónicas obesidad presión alta diabetes en niños hoy se refleja eso por el tema de la ingesta eso quiere decir que el modelo preventivo de salud también está vinculado a la educación pública formal es decir el pensum académico debe desarrollar actualizarse en función de que los niños los adolescentes futuros hombres y mujeres en nuestra sociedad tengamos claramente las cosas que son beneficiosas de la salud y cuáles no son beneficiosas de la salud es decir este planteamiento que nosotros estamos haciendo si es un planteamiento de fondo y como lo estoy planteando y lo vengo correlacionando y lo vengo concatenando es porque así es como debemos ver esta situación en función del modelo de sociedad que queremos y del modelo de hombres y mujeres que queremos para nuestra sociedad yo creo que no hay nadie quizás soy absoluto al decir que no hay nadie lo habrá pero yo no creo que en su sano juicio haya gente que quiera seguir defendiendo lo indefendible como lo que nos está ocurriendo yo creo que más de defender lo indefendible que en efecto coincido en eso lo que a mi me está preocupando cada vez más es que como le gusta decir a un amigo mío nos quedamos en parálisis por análisis porque el sector empresarial el sector trabajador los clubes cívicos a mi nos gusta hablar de la sociedad civil porque no sé cómo se agarra los panameños organizados todos hablamos y todos estamos conscientes que hay problemas de educación pública que hay que resolver que hay problemas de la caja de seguro social que irremediablemente hay que resolver que este es el tema de las condiciones de la salud de la salud que recibe la gente que no tiene plata para ir a una clínica privada y con eso de las medicinas que el sector agropecuario o sea todos todos los grupos de la sociedad panameña conocemos los problemas nadie nos va a venir aquí con un de que mira a usted se lo está olvidando usted tiene este problema es que todos porque todos vivimos aquí y todos sabemos el problema que tenemos y hoy Saúl Mendes ha remarcado mucho tema de la institucionalidad con bastante énfasis en la justicia que ni hablar ese es yo he escuchado a Saúl esta mañana en CNN parte de la entrevista que le hicieron al presidente Piñera entre otros temas con motivo del G20 y que Chile fue a esa reunión allá en Buenos Aires y vendría a Piñera y una serie de los indicadores que él hablaba de Chile y yo bueno pero bueno que tenemos los panameños o que tiene Chile que no tiene Panamá cuando tenemos indicadores que cada vez nos aproximamos más a los de Chile ¿saben mi opinión que es? y me da mucha vergüenza pero debe ser realista tengo que decirlo es un país que tiene prestigio es un país que tiene prestigio el nuestro objetivamente es un país desprestigiado afuera por culpa de nosotros mismos porque hay un sistema de justicia en el cual no se confía es que a la gente se les olvida que hay embajadores que tienen que mandar reportes a sus países la gente se les olvida que hay ejecutivos de empresas extranjeras que mandan informes a sus empresas y que ven que hay una sinvergüenzura de unos magistrados que se reúnen en un jueves para tomar una decisión un viernes y entretenen a la gente y bueno y ya se ha ultimado más temprano la cantidad de hechos que han ocurrido en la historia reciente de este país y que no ha pasado ya nadie habla de Pandeport o sea ese desprestigio de que la justicia no sirve se sabe se sabe en el resto del mundo así que nosotros podemos tener todos los indicadores que no es la gana pero no tenemos el prestigio que se tiene Chile ese es un problema entonces si todos sabemos cuáles son los problemas ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo al final? bueno el tema Edwin es que yo pienso que que al final un buen diagnóstico debe ver las causas y yo he tratado de explicar muy bien las causas porque al diagnosticar el problema actual entonces poder salir de él es lo que nosotros estamos proponiendo pero estamos proponiendo distinto a todo lo que han hecho en los últimos 30 años quienes han ostentado el poder del gobierno y han podido enriquecerse de él y hacer lo que ellos llaman un negocio del poder del gobierno y no solo quienes ejercen el poder formalmente porque aquí el poder real está detrás de ese poder formal los que manejan los recursos los dueños del país están detrás de este problema que tenemos hoy desde el punto de vista institucional entonces nosotros hemos descrito y hemos planteado qué vamos a hacer y qué estamos proponiendo hacer en función del gobierno que pretendemos ejercer y por ningún lado apunta a un gobierno neoliberal ningún gobierno que va a utilizar las medidas neoliberales para darle solución a lo que el neoliberalismo en su aplicación de los últimos 30 años le ha hecho al pueblo panameño eso no puede ser la salida nuestra nuestra salida distinta es decir el sistema es el mismo pero el modelo va a cambiar y al cambiar el modelo implica que para nosotros desde el punto de vista ideológico desde el punto de vista filosófico nosotros nuestro criterio es el desarrollo del ser humano como centro de nuestras políticas públicas eso no lo ha hecho nadie en este país le pueden decir una consigna que el pueblo al poder que la voz de Dios que no sé qué bla 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 pero las políticas públicas de los últimos 30 años han apuntado a generar los problemas que hoy tenemos porque esto no ha sido ni que cayó del cielo ni que nacimos con ello esto ha sido premeditado ha sido orquestado ha sido planificado se ha impuesto a sangre y fuego el modelo en el país y las consecuencias de lo que tenemos es lo que estamos viviendo hoy y esas consecuencias son las que hay que barrer cambiar para poder darnos un nuevo una nueva forma pues yo coincido en algo este es un pueblo noble honesto trabajador es un pueblo que a pesar de todo lo que se le ha hecho sigue empujando el país hacia adelante a pesar de que ahora te venden incluso bueno una persona un precarista tomó una tierra no estaba planificación pero aquí hoy te venden incluso embarriadas casas que no tienen agua o como acaba de pasar donde hubo la inundación la semana primera que después las casas estaban arriba la tubería quien responde por eso nadie y eso tiene un responsable a todo el mundo encamina al gobierno pero el gobierno no construyó eso quien lo construyó y como se permitió que se construyera de esa manera y quien dio los permisos donde están los responsables de eso porque ahí es donde no se rinde la cuenta certera de cada cosa de lo que hace cada quien en este país al final la gente se disgusta con el que está administrando el gobierno en ese momento pero no fue el gobierno que construyó eso lo construyó una empresa privada alguien la aprobó los planos alguien tenía que fiscalizar eso hay inspectores si se estaba construyendo servidumbre y demás el MOT tenía que que aguas pluviales y demás el MOT tenía que dar su permiso entonces el problema es que este país es como como sálvese quien pueda y eso no puede seguir siendo así por eso es que esto debe cambiar radical y drásticamente nuestra propuesta no se marca los técnicos del Zuntrac no ven eso los técnicos de Zuntrac construyen es como usted que usted es una profesional usted viene aquí y a usted le dan el parámetro de la empresa esto es lo que usted tiene que hacer en mi empresa el obrero la construcción va allá tiene un capatón y le dice aquí va una tubería él tiene que ponerla ahí él no es el que hace el cálculo hídrico él no es el que va a buscar los permisos a él no le toca inspeccionar porque no yo estoy explicando no no yo estoy explicando yo estoy explicando que no funcionan las cosas entonces eso no tiene que ver con técnicos del Zuntra porque al fin y al cabo es un tráneo que tramita permiso no va a prueba a plan eso no es lo que había sido prohibido construir sobre sobre las tuberías por eso no sabía eso pero eso es lo que pasó en Lima nunca ha pasado así en otros lugares entonces estos problemas estos problemas se presentan si hubiese si hubiese certeza el castigo aquí tú entras y tú pones los técnicos que investigas cómo se hizo esto todo eso tiene Edwin Cabrera afirma quién era el inspector quién era el ingeniero quién era la empresa quién estaba en el mosque y tú vas buscando ven acá señor mire el problema que usted generó aquí este problema usted lo va a enfrentar ahora con la justicia pero al final y al cabo el Estado llega el gobierno ahora abre cambia vota 10 casas que no deberían estar construidas indemniza y lo que generaron el problema bien gracias y usted 9-11 don Samuel Mente muchas gracias gracias por este tiempo gracias por la oportunidad aquí me están diciendo ¿y eso por qué? yo no sé y se quiere que yo le diga que yo le posiciono el mito aquí es para que él habla y venga aquí con sus ideas y ustedes saen sus propias conclusiones hasta uno me está acusando que soy su amigo y dice ¿cuál es el problema? me está acusando de eso dice que demasiado tiempo le hemos dado dice que demasiado tiempo para todo pero es que viene un debate y aquí no dudo en toda la serie del caso viene un debate del cual Samuel Mente ya es parte es un formal candidato a la presidencia de la república y los momentos para las preguntas vendrán pero yo creo que también hay que darle los espacios a los candidatos para que expresen su idea desarrollen su idea y que a uno que lo esté escuchando saque su propia conclusión yo creo que alguna persona que opinan así no tiene la cultura precisamente esto del debate del debate de las ideas son intolerantes y cuando tú ves los argumentos ni siquiera llegan a la calificacia de argumentos porque precisamente si estamos viviendo lo que estamos viviendo no es porque yo lo inventé es porque estamos viviendo una realidad que creo que ya es casi ya nadie puede decir que no sea que está pasando en este país eso es lo que quiero yo así es no, no sé un sorprendo gracias gracias vamos a hablar sobre Pinky hoy ya está de fin de año ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿ya pasó? ¿y Pinky es nuestro? no puede ni con una carretilla ya él es nuestro él es nuestro él aquí está bien Pinky aquí está bien pero es nuestro que está fiscalizando claro él está bien no puede ni con una carretilla